Y en Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, exalcalde de San Pedro Garza García, acudió ayer para registrarse como aspirante a la alcaldía de ese ayuntamiento, esto a pesar de que enfrenta una investigación por presuntos nexos con el crimen organizado. El exmunícipe panista arribó a las instalaciones del Comité Estatal del PAN, acompañado por integrantes de su planilla.